Un buen día, ahora vamos a ver cómo dividir un polígono en partes iguales. Seleccionamos el polígono, nos vamos aquí en Agist Pro, en el menú Edit, nos vamos en Tools, en la sección donde dice Divide, seleccionamos Divide. Ahora en Modify Features, tenemos varios métodos para la división. Suponiendo que este terreno lo vamos a dividir en cuatro partes iguales, seleccionamos por el área proporcional, la primera opción, en la parte inferior donde dice Number of Parts, selecciono 4. Ahora para la dirección, si me pongo en la parte superior, pueden ver que me señala la dirección a dividir, en este caso en Filas, ahora si quiero hacer en Columnas, hago clic acá de forma vertical. Entonces vamos a señalar de forma horizontal, le damos clic en Divide, y me ha dividido en partes iguales este terreno. Ahora suponiendo que voy a subdividir este terreno en áreas iguales, en este caso directamente le señalo la superficie para cada terreno. Por ejemplo acá está, le cambio la unidad a metros cuadrados, y le vamos a colocar que cada terreno tenga un área de unos 150 metros. Acá tenemos el primero de 150 metros, pero podemos bajarle tal vez a 100. Ya tenemos dos terrenos, y otro terreno con un área inferior. Le damos clic en Divide, y también podemos subdividir otro polígono, usando un ancho igual. Aquí también en metros, cambio las unidades. Puedo decirle cada 25 metros, selecciono la dirección. Aquí tenemos 25 metros, bueno, podemos bajarle cada 10 metros, para sacar más terrenos, y le aumento. Y bien, de esta forma podemos dividir de una manera muy sencilla. Espero que este video sea de su utilidad. Si les gustó, no olviden darle una manito arriba a este video. Gracias.